Es lo mejor que imaginé Tu amor ha superado mis expectativas Vivir así, cerca de ti Tenerte dentro de mi vida Todo lo que pueda yo alcanzar En este largo caminar Será gracias a ti Si eres por tu amor ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? En donde arreglaría Buscando la alegría Gracias Señor Por curar mis heridas Y como fecha exaviada El pastor me encontró Nunca pensé Me imaginen Que alguien pudiera amar Tanto mi vida Solo Jesús Y nadie más Pudo cambiar mi pena En alegría Que no consuma Mi corazón Desesperado Sin convicción Sin convicción Sin convicción Sin convicción Sin convicción Si no es por tu amor Sin convicción Sin convicción Sin convicción Por curar mis heridas Y como fecha exaviada El pastor El pastor me encontró El pastor me encontró El pastor 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 Oh 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 ¡Gracias por ver el video!